El 13 de junio, la CONAIE, las organizaciones y ciudadanía, haremos una acción nacional para la entrega del mandato por la defensa y para la defensa de la vida a los gobiernos seccionales y la demanda de inconstitucionalidad del decreto 754. Lo dijo Leonidas Isa. Vamos a ver a este líder de la CONAIE. Dar a conocer, el día 13 de junio vamos a hacer una marcha en las cabeceras provinciales para hacer la entrega del mandato del 12 de enero que trabajamos en este caso en el colectivo en el espacio de coordinación del Frente Nacional Antiminero. ¿Dónde están colectivos? Defendiendo la vida, el agua, los territorios, pero también colectivos dedicados a la producción nacional. Son territorios que están dando de comer a las grandes ciudades, por las cuales demanda una necesidad urgente de defender este territorio. Por ello, la marcha para la entrega del mandato por la defensa de la vida, el agua, la naturaleza a los gobiernos seccionales a nivel del Ecuador. Aquí queremos decir con particular atención a nuestros queridos autoridades del movimiento Pachacuti, que son en primera instancia los que tienen que garantizar el manejo administrativo en cada jurisdicción territorial que permita y garantice el cuidado de la naturaleza y no se permita el avance agresivo de la minería a gran escala, de la minería a cielo abierto, de la minería metálica. Por ello, en este día, nosotros convocamos acá a la ciudad de Quito, los colectivos que estamos preocupados por esta situación. En esta marcha, presentaremos la demanda de inconstitucionalidad al decreto 754, donde en este caso, el gobierno nacional, incumpliendo el acuerdo firmado el año pasado, ¿y por qué lo vamos a hacer el 13 de junio también? Porque cumplimos un año de levantamiento del 2022 que demandó el quinto punto, en este caso, la lucha en contra del extractivismo. Y uno de los acuerdos que dejó en la mesa es que se garantice la construcción de la ley, de la consulta previa, libre e informada, de las cuales prácticamente el gobierno después de firmar lo rechazó. Es que el Ecuador debe de estar libre de minería, libre de minería. Y qué bien que hayan tomado esa decisión, porque créanme, ustedes vieran cómo están contaminándolo todo. Y con permiso y todo, contaminan al Ecuador, contaminan a nuestros hermanos indígenas. Allá tienen que apuntar los políticos. Ah no, pero hay algunos como Villavicencio y otros y otros que son petroleros, que son los que están precisamente allí, con el imperialismo yanqui, con la explotación. Así es que, mi querido Leonidas Isa, hay que seguir. La lucha es de nuestro pueblo, de nuestros hermanos indígenas, de nuestros montuvios, de los de a pie. Vamos, que sí podemos recuperar este país.